¡Suscríbete al canal! Para que vivamos un amistoso internacional de alto calibre en esta pantalla Italia juega contra Polonia Realmente Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos Ojalá que hoy también lo sea Este es el equipo local Gigi Donnarumma será el portiro titular Se viene como titular Leo Bonucci Que trabajará con Giorgio Chiellin en el fondo de la defensa Ahí estará el italiano Marco Berratti Que saldrá con Giorginio en la mitad de la cancha Y jugarán con el único atacante que tiene el equipo Que tenemos en cancha hoy ¿Trajiste cambio Marito? ¿Para qué? Porque quiere un Jotón que viene allá afuera No te preocupes Mandamos tarjetitas ya No toma tarjeta Si Jotón De cancha Para el partido de hoy Polonia con estos once Creo que nos podríamos ilusionar Con la formación que nos ha presentado este entrenador Líneas muy juntas Y todo lo ejecutan a la perfección Digamos, este partido puede ser ganado Incluso desde la pizarra Buenas tardes Bienvenidos a este maravilloso estadio Para un partido formidable Por eso es el partido de la fecha Mi nombre es Fernando Palomo Y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Quembes En momentos veremos un amistoso internacional Muy emocionante Que vamos a compartir con todos ustedes Italia juega contra Polonia La verdad Fernando Que el estadio es una fiesta Puede venir el de la ventaja ¡Gol! Me parece que hemos visto el primero del partido Señores, volvemos al tiki-tanga Que resulta imposible de fondo Y les quiero decirles No poner a nadie en el primer palo Ahí fue el delantero Y ahí fue el gol Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Polonia que quiere el arco rival Roba la pelota Lewandowski Y ahora hay planes para los suyos Preciso el balón atrás ¡Bel disparo! Oportuno cruce Ahora tenía de una sorpresa Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así El técnico me sacaba ese día Jorginho Jorginho Lorenzo Insigne Hay espacio para Imóvil Se viene ¡Gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Disfrutemos otra vez De este centro que permitió El gol Bueno, también te digo, ¿eh? La impotencia de defensa En esta jugada Realmente Estaban dormidos Estaban parados Estaban mirando No sé qué Y por ahora El marcador está 2 a 0 Avanzan los polacos Trichovia Y va moviendo la pelota De un lado a otro Pacientemente ¡Bien Kialeni! Ahí tiene la pelota Y en campo contrario ¡Aplausos señores! ¡Brillante asistencia! ¡Os dejan solo! ¡Una tapada de ovación Para este alquero! Era buena la intención Pero les cortan el balón Se llegaron a juntar Pero al final No pasa nada En ataque No hay profundidad ¡Buen taco maestro! Berratti no logra Entregar la pelota ¡Wober Lewandowski! ¡Ahí llega la ayuda! ¡Puede llegar el descuento! ¡Gol! La bolunía La bronca del arquero al no poder contener ese contragolpe espectacular Pero eran dos contra uno Se arriesgó, quiso adivinar, no le salió bien Y bueno, a buscarla adentro El partido por ahora, dos a uno Giorgio Chiellini Alessandro Florenzi ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? ¡Cuidado con esto y puede ser! Y ahora lo que se viene es un saque de arco Chiellini ¡Giorginio! Ahí va Bonucci Va con ella, Giorginio Italia la regala Esta jugada podría terminar en gol Si no reacciona pronto el técnico Con esta defensa hoy se llevan una bolsa de goles a su casa Y ahora tienen la posesión, ¿qué van a hacer desde acá? Ahí van los pelotas en el área ¡Ojo, Giorginio! Era para hacerlo, Mario se le escapa ¡Qué pena! Y podía haber acortado la diferencia Inmóvil Federico Bernardeschi Ahí se quedó tapado en la defensa El córner que llega al área Se lamentan los jugadores, ya la reventaron Marco Berratti Le roba la pelota al rival Muy bien por la defensa Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa ¡Ojo con este pase! Y ahora Quieren abrir esa defensa ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Respiran todos que la saca Chiellini Berratti Federico Bernardeschi Recibe Giorginio Es que le sacó la pelota sin falta Parecía que tomando café iba Ojo que este tiene potencial Ahí va avanzando con la pelota Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano Gran volea si lo clavaba en la tapa de diario Hacer podía hacer más ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos Berratti Filtrando bien el balón por ahí Y lo va a clavar Hay espacio para Imábil El arquero de remonte ¡Se viene! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! ¿Qué bien aprovechó el equipo rival De la pifia del arquero Para marcar el gol? A pesar de que en primera instancia Pudo haber hecho un poquito más Y por ahora el marcador 3 a 1 Balón interceptado No han completado la jugada Robert Lewandowski Y sigue con su magia tocando el balón Hace bien la defensa frustrando el ataque Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Chirin Paz y tiene una Berratti Lo perdonaron en la contra Maravilloso Fantástica transición Bueno señores vamos a repasar otra vez este contragolpe Que fue el preludio De una gran anopasía Se escapó Se fue solo al ataque Mario en la contra Termina festejando Vaya pedazo de contragolpe Solito Hizo todo Y hasta lo definió Y con el tiempo que falta en el partido Esto me parece que va a ser una goleada monumental Se viene acercando ¿Podrá cruzar la pelota? Buena la entrada Pero la pelota sigue ahí Jorginho Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Como el banando Ni lo metió ese pase Llega el silbato del final de la primera parte Bueno parece el final del partido Para un equipo que se va al vestuario Hasta ahora sufriendo de una goleada tremenda ¿Y qué podrá decir el técnico Después de estos primeros 45 minutos? Es decir muchachos Báñense Y nos vamos Sin distracciones Nos vamos metiendo ya Al arranque del segundo tiempo Cris Joviak Responde bien la defensa Alessandro Florenzi Gran presión en el ataque ¡Ojo! ¡Ojo! Leonardo Bonucci Berratti Impreciso Berratti El árbitro que marca tiro libre para Polonia Nuevamente una pelota El compañero no regala una ¿Será que se viene el gol ahora? Ahí va Ahí busca mover la pelota Y ahora lo que se viene es un saque de arco Ahora se va a producir la sustitución Berratti Berratti con el balón No se escucha desde acá Pero parecería que los jugadores le están diciendo al rival Vení, presiona, dale Quiero que me presionen Apurate Este es Bonucci Jorginho Alessandro Florenzi En ese juego de atracción Se mueven por un lado Esperando la libertad de otro Bernardeschi Bernardeschi De nuevo se apoya en su compañero Perdieron el balón Ahora tendrán que ir a buscarlo ¡Qué buen pase ha metido! Todavía tiene oportunidad para cruzarla ¡Uh! ¡Qué fácil se lo llevó! Y ahí va el pase atrás Ya lo vieron Ya lo vieron como tapó la pelota Fernando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo El técnico necesita gente fresca Como para hacer goles Tsunami de oportunidades en el área Se ha cortado la jugada Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Tito Lewandowski Este es para Tito Rechace sin juego El técnico busca cambiar Para mejorar la situación Este es Bonucci Francesco Acirbi Verratti Va con ella Giorginho Leonardo Bonucci Krijoviak Gulik Lewandowski la tiene ¡Buena! Quédese con la mocha Verratti Le quedan 20 minutos Al partido Leonardo Bonucci Alessandro Florenzi Va con ella Giorginho Francesco Acirbi Este es Bonucci Ahí va Bonucci Francesco Acirbi Tremendo juego El trabajo que tiene este equipo Para mover la pelota Si es que son un ballet Interceptando el pase Ahí llegó justo A tiempo Francesco Acirbi Y ahora es pelota de ellos ¡Qué buena! Pelota metido Gran trabajo defensivo Ahí está Ahí puede ser Pelota que se va desviada Vaya Si estemos cerca Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Tito Lewandowski Formidable lo que ha hecho Este defensor Tapando el cintro Ahí levanta el balón Alejandro lo del área Calentamos la garganta ¿Empezamos a gritar o no? ¡Uy! ¡Casi! Por ahora se imponen los de atrás Solo queda finalizar el trámite De los últimos minutos Escuchar el pitazo del árbitro Porque el triunfo Ha quedado demarcado Desde hace tiempo Gran presión en el ataque ¡Ojo! Ahí va y le pega Se ha cruzado Y el disparo no pasa Le va a perdonar La tarjeta Mario Solo una advertencia Advertencia Y mucha suerte Piernas descansadas Para encarar el partido Ahora Enorme gigante Dejo el arquero ¡Qué bien que adivinó! Gran mérito para el arquero Marito miró como para el penal Este arquero Normalmente no tiene tanta suerte Pero hoy La tuvo toda Gran intervención del arquero En este penal Se están salvando Gracias al arquero El córner que llega al área Es buena la pelota Pero ahora Como se saca de encima El rival Quiere descoser la pelota Quiere descoser la pelota ¡Qué maestro le pega la pelota! Mirá dónde se fue Federico Bernardeschi Se juega ya el minuto 90 De este partido Pellegrini Habrá tres minutos De tiempo agregado Se dan cuenta Que tocar el balón Es lindo Lo que pasa es que Mientras dan más toques Es una muestra De un juego en equipo Ha perdido la pelota Italia Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Ahí tiene oportunidad Para centrar al área Me parece que le ha ganado La ansiedad En esta fuera de juego Se ha terminado el partido Es todo por hoy Buena actuación De este equipo local Yo no sé si el objetivo De estos muchachos Era jugar un gran partido Pero vaya que lo han conseguido El trabajo previo Ha dado sus frutos